La Paz La Paz La Paz Si a ustedes vengas a mi prelegio en el Congreso mi pensas que mi paga para mi abrir estado en la URBO que esté en Paraguay en 2008 en FCU que a mí ven estudios a la universidad en 1989, mi rapide aniquis al fratezo, a la loca club, chariam tían mi paroles esperantum de un lugar. Sed la un buen homo y con que mi reale ver y practique paroles en esperanto, existí un miembro y de fratezo. Dos mil veces que mi paroles, primerólogo y bibliotecista en fratezo, se ve ni multe activis en la loca club, mi pensis que mi povos paroles han cao por la vela y momento, hay un fratezo de que este es almena un tritre vela y momento, y que am ni heredis plure en biblioteca de Zaragoza y Esperantisto, ni heredis la biblioteca de la Fratino y Gastón, ni heredis han cao la biblioteca de señor Maynard, o Maynard, ¿vienes ahora? Maynard. Que hay fin finé ni heredis la grandega biblioteca, perdón, ni heredis la grandega biblioteca de Doctor Olavide, que en realidad consistía la chefán de la curva biblioteca, de la frateza, de la cluba biblioteca. San Lorenzo, que es mi amigo de Trebon Galato, detective, aunque hay que irme tres bancas, que le invites a mi prelegio, que es un niño muy muy buen amigo que crea un coro, que lo inscribí y escribí en boletín, que es un coro que hay un coro, que hay en cabeza tres por tu tema, que le propone un tema, que le propone un tema, un titolo. Han estado parolido, que yo hay en quien me volus, le proponéis, que le proponéis, calmo que hay mal calmo, que calman calo. Felice vine a proponéis, calmarlo que hay mal calmarlo, que hay mal calmarlo, que hay mal calmarlo. Cada uno me chates la temo. Lorenzo proponéis que tiene un temo, que les tías que me chates, que me traes que calman calo, que me traes que este es la play grande, que es la play grava, la poeta y el autor general, que me esperan tuyo. Y ahí me captas la temo. La temo está simplemente mal fácil. Esta se leía un absurdo de paroles precalmo y mal calmo, que es una parola más de letra, o más de creemos. Comprendeble, estas momentos de calmo, y hay momentos de mal calmo. Comprendeble, si lo que quiso, con esto, había momentos de optimismo, y momentos de sí mismos. Y... Espero y timo, que en sí, la verdad, la verdad, la verdad. la verdad. La verdad, es que la verdad, me gustó, y comenzamos a verlo. En la primera vez, y la segunda poema, la primera poema, se leía en la primera vez, se leía en la primera vez, y se leía en la primera vez, y ahora, se leía en la primera vez, le hiciste más amarillo. Dere le traviven dos mundos militos. Se hace dos mundos militos. Un gran atrae de la vida, de calma en calo, es que le pasen y hablan de los dos mundos militos en la frente. Este es front curazista. En seminario, este es chef curazista de grandes hospitales en Budapest. De los dos mundos militos debes ir a la frente y vives horroroso en ti. Vives siempre... No, la más amarilla en el flanco de militos. Y estas tres impresiones. Después le hablo de la escritura y el poema, si me lo llevo en cronología. Y bueno... Se le hablo de la escritura. La escritura en 1891 y en 1876, en Budapest. Dónde, este es el que vivió durante muchos años. Y... La profecía de este curazista es ver que se ha enseñado los libros de medicina en la Hungaria, que se ha enseñado que se ha enseñado en la medicina y facultad de Lía Lando. Y... El que me dicen se me crea es que este es un chef curazista del Budapest hospital. En Esperanto, y Berkesnych, y Berkades, que alineú, Y esto es tanハハ de las muñecillas, 리antes que escrib�� que este chefe es un editor. Editor no significa ser donista, editor es de este homo que proflegas que hay poluras de la vida y el homo. Y hay un infarición, chefe para la revue, que envíe betonas, literatura mundo. Calman Caloche y el tenas comparo con la chefe y veletristos en la vida y lengua. Ni debas fier y pritio, Esperanto Eble y esta es malgranda la lengua, se te ha basado con tres talentos en el perquisto. Saben que la vida y el autor y el William Holt, que esta es comparable al que hay un gran poeta en la lengua, y el Leo Stark, y el Pitch, que es estilo, Carolo Pitch, que es Trevor Steele, que es el romanista, y que esta es comparable con el que hay en la lengua, y que esta es muy buena. Y el Varengián, que es el eseista, que es el portarista, y el Lapacovsky, y el Haupent, y el Diego. Y la nueva nivel de Esperanto, es Lucen Calman Caloche. Mi memoria, que a mi, que lo hicieron en Zaragoza, la yonuló, y fin a fin, ni arries por visitar Fernando de Diego, que lo hicieron en Zaragoza, y fin a fin, le invito a un café, que hay este grupeto, y yo estoy en el ministro Chuan Caloche. ¿No? No, que le demandes ni, por niña icono, y por la esperanta de letro, que hay literatura, que le dices que ni habas interesichon, que le a ningún momento le demandes, que son iconos, la nomo de Gastón Varengián, que hay Calman Caloche. En que le dices, no, y le dices, no, y le dices, sin estos dos señores, el Esperanto no sería, lo que es, había un tío, un tímido homo, esperanto ni a tingus, ni a tingintus, la nuna nivel. Y, efectivamente, ni sueldas mucho en las Aménhofs, ni sueldas, ni sueldas, ni sueldas, ni sueldas, al Gastón Varengián, y al Calman Caloche. Y vivíamos un laborismo nuevo, ¿no? No, Caloche este es comunista. Cuando yo fui a la presidencia, si yo este es comunista, que aquí en Congarillo, Farigis comunista malando, post la Duma Mod Milito, yo entusiasmo, por lo que aprendí, sentí una revolución en el Estado, revolución en el Centeno, ¿no? Estas almenas, estos libros de Caloche, que están todos estos 10 prelegios, y que ya están habiendo estos 10 prelegios, y en uno, el tío prelegio, le paró la escrita La Hungara Cultura y Revolución. Y, uno puede pensar que esta simple propaganda, exactamente, estas tropas de la Verkita, por esta Verkita de I.O. a Lía, que metió en su planoma de Caloche. Y, este es el donita, post en 1905, en 1905, Caloche, este es el mismo definimiento. No es el entusiasmo ni nada, es el matrimiento, que también conserva ese entusiasmo. Le paro por la multa y bonazos del socialismo hordo, y de la cultura. Por ejemplo, le dirás, que me citamos la palabra, en 1905, en 1905, en 1905, en 1905, en 1905, y de las profecias musicales. Se dan gaut, generar homoes que un poco chate músicos, xar, la Galoche, eduquen la homo en la que escapable esta es la celu de la socialisma pedagogía. Este libro, el donita en un fin de exemplario, que es editorita de Isvaner, que es el tema de los fragmentos de literarios, o plenos de literarios de Calochay a la Lía y Homoy, que a mi memoria es que en este libro hay un privado literario de Calochay a la Lía y 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 a la Lía, que es el antevenido de comunismo en la propia Llanda, que tiene este oficial de propaganda, porque ya es comunista. Bueno, me llamo Diristín, que le llamo Destinita al Afronto, que con la Milito Comencicis le llamo este Escvar de Coquillara, que hay grado acuracista en la Llanda, que hay la poema en el propio libro, que es su forma de soneto. Y se pone. Y en pronología, mi faréis, no, la celo de que yo leo compreneble estas instiguin al legado de Bergoy de Calochay. No, mi faréis fotocopión, que me faréis no el cuarto de clau. ¿Faréis bien de que yo leo? ¿Por qué? Porque estas cuarentenas, ¿claro? ¿Dónde estáis por chico y como? ¿Por chico y como? ¿Puedo ir a la sitio que hay post en mis altos? No, mi puedo estar en los de la Lía y a la Esponja. ¿Voy el leo tú? Mi leo es que el que hay un poema en el sitio de papel, ¿no? Estas antologueto, persona. El poema que en mi aparte xatis prohíbo a valía que algo. ¿Es el diversión de libros? Sí, el diversión de libros. Y que ahí estás pli mal, pli anco, cronología. Ordinita y cronología. No me puedo escondir vivir, ¿no? Nun, Miguel, les donas tío. Le traduquis, la chef de Europa y literatura, le traduquis la Floro y del Malbón, de Baudelaire, le traduquis la Inferon, de Dante, de Goethe, le traduquis la Roma y el Elegio y el libro. Y de Heine, le traduquis la canto y la romanza. En la Hungara, le traduquis de André Adi, de Imre Matas, de Sandor Petofi. En la Angla, le traduquis al menos tres versos de Shakespeare. La chef traduja el versos de Calo y esta es Tutmonda Sonoro, que no es apenas en tu hipotocopía, Tutmonda Sonoro. Y esta es Poemantología en la Tutamondo. Poemantología en tu volumen, en la Tutamondo. Traduquita el trídeck lingui. Y hay cinco mencillas de Gilgamesh, que hay de la... Dos de Mesopotamio, en la Tría y Armino han dado visto. Que hayan cao traduquis verco en el texto de Egipta, Hebrea, Greca, Latina, Hindia, China, Japania y Arabia. Que hayan cao comprenerlo en la Europa y Literatura. Y a lo que hay traduquis recte, en la Hungara, la Germana, la Franza, la Angla, la Itala, la Greca y la Latina. Recte. Este tipo de multilingüe. ¿Ninco todas las poemas? Enche, tengo un nuevo poema, que es mi laudulegos. O sea, estas son muy, que vi chatos laudulegui poemas. Me proponen, mi lego sudeble. Que vienen a ustedes, se llevo las postes a un mundo. Tengo pocas leyes. La nueva poema, que es mi laudulegos, esta es la renconto de cantos. Temas prologo por la fina literatura vespero de Hungara y Esperantisto. Versaigne, en tu convenio, es de Sancao Finna y Esperantisto. De 1981, significa que allí estés trí de que hara. Dónde allí estés entusiasma. Puedes estar la calma aparte de calma en caloche. Que hay que vividas estas verquitas per trojeos. Dónde está , ta. Dónde estás truqueando, ché, ¿no? Dónde está es tú te daugas por hymnoes y similaes, ché, Aquí el galopado troquea o anfibreca, si no me voy a morir. Me alegro. En nebula temp favela, betraidante con la vento, cunechasis con pasillo, sobre la estepo idea zio, finna y hungara gentoi. Por ceballos fresa jerbo, por ceasantos vela cerbo. Cresquis en la Campo Richa, post fortuna chaso fino, cel ceballo lacto vino, gallesonis cant felicha. La comuna cant tresoro, de la finna y hungara, de la coro al la coro, flugis joie y sembaro. En nebula temp favela, con terura y pugnovatoi, nindis jetis dura sorto, finoin al la frosta nord, y hungaroin al Carpatoi. Vi, en lando de mil lagoi, lant belega, sed malericha, con asvito desestagoi, luctis por la pan sufica. Ni, en mort dangera bordo, de oriente cae occidento, gelis, qui el nudo a bordo, frapoin de cruel vento. Amba ugento in joie doloroi, dumiaracentoi riche trafis, canto i germis, qui el floroi, en la ter se sangu jin labis. Sed jo cant de un ugento, por alia sen compreno, for fermitar esti sento, per la pesa lingua cheno. Sentuent de la cantresoroi, de la finna cae hungaro, de la coro al la coro, flugui ve, malhelpis barro. Su miracla tempfavela, estes nun en niai tagoi? Ien, cun venas la dugentoi, en la cor, cun novei sentoi, sub la verdastela e flagui. Ien, cun amai joimienoi, cun varamega e circa uprenoi, la parentsoi sin reconas, iende falas pesa cheno, del turmenta ne compreno, cae de nove cantois sonas. La nazia i cant tresoroi, de la finna cae hungaro, de la coro al la coro, flugas joie, cae sen barro. Dott, citio estas, evidente, presca o himna poemu, d'autaua, por esti cantata, por esti laute legata, antia cultura festo, e tuti optimisma, tipa del agonua periodo d'icado cei. Dott, citio esta serie ai poemu, semitransito a la dua pacho, recto. Chau aminu, volantulo, por levi, carma levi, te vici, de mia. Dott, a me pofa palado a veras, en la, en la dua pacho, que voi trovi. Tiam lian daudini de chiaroi, la unuan libron e caresis, cai interliai oculti jaoi, gran guta joio, larmo mensis, la verco, por que lia espesis, iunacei in choioin, staris brile, et cantia li tren excesis, hocor, ne batum altran bile. Cai in la tempo de, cae cia malgraociui baroi, la ferro crescis, cai progresis, cai la entusiasma ai aroi, adeptai en Bologno congresis, miracla sento, li n'impresis, cai clii volis li jubile, set gors su foco, ne permesis, hocor, ne batum altran bile. Cai in la tempo de la maroi, cae in la mondo murde excesis, e lo homa sango crescis maroi, cai james peroi cio vicesis, al coro, que utile pesis en brust, spiranta malfaxile, la lastam beton li adresis, hocor, ne batum altran bile. Maestro, la mondo refrenesis, cai nun, al vocas nisimile, charmin cruelai fundoi lesis, hocor, ne batum altran bile. Aplausos 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 Bostez, se necesas mi bom uslegi, unu en la Militae Sonetoid de Mitalonchei, quian benus dadego. Se mi demandas, quian beri vine electiz Iun hain en la poemo en Gertitai, en Liberai Verso y Senrimo y, por ejemplo, en la ciclo de Ría, Equator, Rosalinas, Salmí, en Strachita, Córdoba. ¿Qué al nur clásico forma en poemas de caucho? Charmin Shoppies. Mi lecto es tutela o mi aplacho, ¿no? Si le declamabas, ¿no? Es en un tiempo de buena calidad. ¿Qué hay aquí? Plachas, ¿no? ¿Cuál es tu link? ¿Qué hay aquí? Este es de Facebook, ¿no? Estas de la hija muy bien. La Esperanza de Boclo, en general, es de lo que puedo poner en el ornino y los tuyos, pero, si me parecen, me he hecho. Si yo estoy siempre presente de Facebook, si tú no estás prelego que hay algo malo, no hay bla bla bla, si yo estoy presente de Facebook, me he hecho algo muy legado. No es curioso, la lluvia de la música, no es canto, me refiero, la canción. Fíjate mi música que es llena. Yo he sentado mucha llave. No, no, perdón. No le pido, yo soy usted. que am li auto cuindecliaroi o nuan libron e caresil ai interliai ocul haroi cargota gioio larmo mezis la ver... vi chatas, vi musiqui vizinti, vi parcheri vizinti parcheri vizinti, parcheri vizinti non gaimile, per cetiu presento nen urmishato cetiu format almeno tri homo in cetiu salom iam conis la poema no, nirro al tiu ancora optimisma bardo, optimisma flanco eso pasaggio estes, seb dekseb pabloi esopo la greca paplisto esopo e charmege che hai tre trevele esperanto i gisition cetiu stasia reverico nerecta traduco en la greca sedia reverico di reverico e chition perdo, no minimo, freno de charme estes tauga por lei al infano al infano i vi parolas esperanto non mi legos unu, que es alia homo bolas leido, tiu i homo i dons tiu bolas e electis la leona individua tiu qui ujabas bildeto va seu mirar contos a infano foie la lupo, cai la bulpo, cai la cat cun la leono sin federis por chassat, gran corp an cervon predis la chassanta car, cai la leono gindividis per declar leono mi estas mia la unua part ple forta mi estas mia do la du a part la tria nareitas mi la ple curatja best ca i vea un tio i tu xos en la rest te da e un tio ma so, aza ori inali об eh ma i e las inali tiu i volas leido una lea e l'a fichetiva estas faci leokeba i estas marulongai ¿No? ¿Me faréis que ir al mío leonantui? ¿Sí? ¿No? ¿Uno? Milagos. La cebalo que la asena. Sen sarjo la cebalo promenis fiere. Sen sarjo la cebalo promenis fiere. Fiere, pues allí, aseno, sarjo en trenis su fiere. Que ya me petis, camarado, min helpo. Ne laso que min la penado el cerpo. Viladuo no en portus luge, transpreno. Que a mí, chargita tía el crude, no es venu. Se dridis la cebalo vanis la boco. Orgoy le danzis allí ricanes con moco. Diz la asena la penan llame el portis. Extrumbis, falis, blequis, damne. Y mortis. Nun nevis porti tío orgoila. La plenon de la asena a charjun. Y la asenon. Esto es placería. No. Que de tío optimismo aparto miras a la play pesimismo aparto que hay. A la play ven hay un poema dedicado a mi. Este es el tío periodo tra la estormo. La estormo significa es la duan mon militon. Que hay miñan diris que mi estis cura. Sistocho en la fronte. Leguis tía. 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 tragedia hispanan biforgesis, tíes hombres retigían sobre el mundo, los colombos del murdo tielernis la metió. Gernica, urbo de horror a famo, mensajes al martir a Rotterdam. Mi vidís, y suferís si sovajón. Ne distretita en la fruta germa, nutrita eis, escapís reecajón, la monstruo de detruo y externo. Aplausos Súbete un soneto, el tíui, que electuíes. Dí bolas, dí. Bueno, ésta se igualía en la antágua página, sub maldolce canto, sube ésta espoema que he comentado por las celo y tíedronis, ésta salía soneto, el tíu samatono, mil egosín. La celo y tíedronis, iam emerjas gimeroi por apocalipsa raido, latime trema coro van eserchas escapón del minanza sangataido. Mi vida se iam cenrompi, tíedise, la monstruo y tíedronis, iam emerjas gimeroi por apocalipsa raido, latime trema coro van eserchas, escapón del minanza sangataido. Mi vida se iam cenrompi, tíedise, la monstruo y tíedronis, iam emerjas gimeroi por apocalipsa raido. El tíedronis y el tíedronis y la monstruo y el tíedronis, y la monstruo y el tíedronis y el tíedronis, y el tíedronis y el horizonte rújido, y la monstruo y los hordos en el imperio. En Roma, iustaris, sin refugio, pensante rebe pril Augusta Pazzo, tai frustris quelca inverso en el horatzo. Y el tíedronis y el tíedronis, y el tíedronis y el tíedronis. Yes, perplexo de dolor y de febrero, me escribí el mismo mi antestamento. Si un momento probas el documento, fracaso bomba y con solo ebro, poeta y blanco y plafón y mebro, los flujos de la venta explodan. Vuelan. En indiferentos, min torporigas no diré la febrero. De niño, se la bombo min frapegos, chitiu inverso mi senutil en pegos. Sed, tzujis nun min onilegistroe, per sen mortets ne dotos min eterno. Mi mortos tute, mortos nejeroe, nur qui el suplaplando, crevas vermo. Trepene. Secreta y soneto del libro de amo. La quindeca. Mi mortas. Mi mortas. Yes, mi mortas. Mi mortas. Yes, mi mortas. La loca. La loca. Mi mortas. Oh mistero. Enfrosta solo de la homa sort, sopiras ni. Yeti usava mort. Ci morton serchas ni en malespero. La homa corp. La displitita ero. Enchira treno de potenza fort. Oveas a la ordonema fort. Del frata paro. Morto. Cae genero. E nor fa solo del individu. Ni serchas ni. Que sabe ni comunu. Ni cum fra pillas en ardanta glu. Que ni ec brule. Cae for brule cunu. Cae la cindroi de la mortema du. Fenix elevusin la sancta unu. Medalla. Aplauds. Mi legos ancora ventrano la stormo. Una de las pliebelas sonetos de calo. Celeoni. La pliebelas. Enchimur de poco. Enchimur de poco. Enchimur de poco. Supro. Supro elegante, enchimur de poco. por el propio vivo que enviamos los milos, perdón, tancos, papos, bendigidos, pereas, pereceños al chamoco. La tuta rica poesía estocó, la luna, estelos, flores y verdotrilos, la delicada llama y más tranquilos, desflugas en la flor de Cisiropo. La muerte oregas nun, la muerte a vida, a más a muerte, vulgarica y sorbida, sin cipresbrancios, sin soledad majestad. Y que el perdiz digno al nombre de la muerte, la am aspecta same y obesta, y hombre, como se ha hecho, se ha mejorado. No, ni de nuevo he ido a la optimisma parte de que lo he hecho ahí. Estas tres trajes que han tenido candidatistas por leer la tridequina, la plena fama en la secreta de su neto. La tridequina, ¿sabéis venido ahora a la lectura? Por la unua dolcha foi de Flori. Y después, nocteos, carne, mixos, truos, sexos y cohetos y jesucos, copos, cohabitos y amores. Sorpingli, call non planti, truom flichi. La brulon per la agbotub estingi. Tranaili, spili, chargi, farci, figli. no, la secreta es soneto esta es erótica poesía que la procesa con atillo de viro que hay villano se escondijo que hay un acto txiam sub erótica viatrismo esta es fin de actriz sonento y mi único que se vea aparte alguno que había plato que hay empleo si estas niñas voluntad mi faros irgúo Fernández y miro Fernández mi chato se había leído la vida excesa o mi chinfarra se me apri parolas y eso, y eso, y eso, vi hoy no harás PERO la Francia dirá en el secreto alguien no declaro por trompet quien vive en la carambolas y es certe y es ya aunque me volas edife diri en la societa que el atlete via am ringet aperte ferme con la bub petolas sed am langvore nocte en mal humo que ya vi caxas vangoin por apog al mia brust con teme dum bracumo ya estas rara ravo caial log en tío se memore por resumo exsonas mia dolcia dialog yo estoy seguido las chiqui o esta es la diarlog que se me pregatulaste y que viene legos servilas existien nur por tic y bien siborum es la dicto nocte y de satano que hay el lingua estilo jono y yo estas nubla comencillo de amaba febre, no es porque ha molido el legu que yo le he interesado. La de que tu nocto y de satano, estas amo romano camuflita su forma de porno romano, o sea, en facte estas amo romano. Estas posmorto abre coche, que el tema es priex monagino, ex monagino, que iuleb nadis, a la genita han se exhumado en un satano, un lucifero, que era contas al siamanto, que yo esta es la del quinto, la de la historia de Sodomo, solo como caigo moro. Que hay la amanto ver que estío en verse, ver que es la tuta en procesos, que tu de que vinyar en poste le racontas, en un proze, que yo esta es la rúa parto, que yo esta es la rúa parto, que yo, le racontas proze la retrogón de siam lluna amatino, la amatino plú esta zona, y estas yo de que vinyar en prima lluna, si plú esta zona, y suposas que por ti o parto, que la verga una estación obcella, que yo me simpatía, y yo, esta es la comencilla del chitubeco. No, la plémona o macho, que ni pobas faría ver que esto, esta es tres simple. ¿Consistas en legado? No, me invitas bien, que el diris doctor o la vida, ahí es, 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 todo simple. ¿Qué es lo que propone? ¿Qué es lo que propone estas que el diris o la vida, lego, lego, que hay lego? No, bueno. ¿Qué es lo que me dice? Un huevache. ¡Bien! 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 Mi intensis memory, Char, vine serta a ser, estas fue metokio al mitreplaatxis. ¿Yas? Heble estas maya idilio, Char, ni estas maya. ¿Estas mal grande, estas perfecte por...? ¿Safideto? ¿Quién? ¿Safideto? La poemeto, la... Esta es poemeto. La poemeto, la... Es poemeto. Nene, pone memora, ser mi rapide intensis escribi. Venton serchas velo, sunon la din ver, floron la a velo, maron la river. Flamon serchas latineo, por plesuro caipereo, si no serchas sin, caimi serchas vin. ¡Bien! 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 amm No, mi lauf legos que hay poste, te diros, un chull mi just de memoria, ¿xunet? ¿Qué es que debas rebeñe en septiembre? Que hay poste mi chatos cantigim, no habéis leído, ¿xun? ¿xun? ¿xun tía? ¿Vale? 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 Mi legos y yo me pide, que hay poste mi probos cantig. Mi estas tiel laza que el amunt maliuna, que un iam tedas teni la herba y la humo, que que uchifatraso inforxutas, que la humo del suno no desorbas per si a rocobruna. Tio, estas parto del poema, que semi raras temas, porque tío que li amestis maliuna, que aquí en pasis iam du mon milito, que hay triunfos. Que hay de tío estas la lasta estrofo. Sed, mi ni memoras precize la lia en estrofo. ¿Y cómo es la poema? E me este trofichas mi habat la libron hora duopo, que tío trofichas ti un poema, que hay minasías tu li vendeca o a lia musiquigis gin. Sed, mi no memoras i un músico que minasías que yo musiquigis gin. Y lo mi promos canti. Mi estas tí el latza, que el amont maliuna, que un iam tedas teni la herbon, que la humo, y la humo del suono nue de sorbas, per si a rojo bruno de Schengen Me dejabas la prueba de su pie Mi trobis per Interreto Do Bueno, bueno La tuta Poemaro de Calo Chai trobillas en Interreto Do per Google Mi pobreza chile Xerchi, mi escribis Mi estas tiel atza aquí en Maluna Y tu trobis Mi estas, ditito lides, protesto Mi estas tiel atza Quien la monta Maluna Quien iam tedas teni la herbon Y la humon Quien iam chifat rasoen Forxutas Y la lumon del suno nude sorbas Per sia roco bruna Mi estas tiel atza Quien la arba Maluna Quien iam tedas teni folian verdom Nestom Quien iam del folioi forxutas Lastan reston Y al ciel sin strechas Con la branciaro bruna Mi estas tiel atza Plus serbi Flori, fructi Mi volus sorbi sunon Con grandai ventoi lucti Quien la nuda monto Cae senfolia arbo Liberde de utilai Cae oportunai sentoi Inter paroli sole Contigui grandai ventoi Potente cae fantome Sen tempa eol harpo Bé Un mei am finis la prelegon Que ya me estas teni pochune E'kiri a la Bonsa Viva las Aplausos Aplausos Aplausos